Marte 7 de enero de 2020 Marte 7 de enero de 2020 Marte 8 de enero de 2020 Ello nos recuerda la caracterización del revolucionario de los años 70, donde predominaban las barbas y el pelo largo. En tercer lugar, este parcialmente fracasado intento de los insurgentes nos anuncia lo que ocurrirá para el plebiscito, donde deberemos esperar una intensificación de la presión y de la violencia para ejercerla. Probablemente veremos intentos de tomas de locales, asaltos a los vehículos que transporten material electoral, provocaciones a las fuerzas de resguardo de locales de votación, etc. En fin, de lo ocurrido en el día de ayer y hoy, podemos estar seguros de la vocación antidemocrática de la insurgencia, como también de la falta de autoridad, lo que nos pone en manos de tipos como Chanfro y su mentor Esteban Silva Cuadra, el conocido chavista e integrante de la Mesa de Unidad Social, que ayer fue visto supervisando a sus dirigidos frente a la Escuela República de Siria en Santiago. Otro chavista furioso. El senador Alejandro Navarro, entre tanto, nos adelanta una muestra de lo que será el control totalitario con su nueva Constitución. Al presentar un proyecto de modificación constitucional, para que los nombramientos de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, del director general de Carabineros y director general de Investigaciones, actualmente realizados por el presidente de la República, deban serlo con previo acuerdo del Senado, en forma similar a lo que ocurre con los ministros de la Corte Suprema. Un claro intento de politización de los mandos de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad, cuyos oficiales generales estarán obligados a congraciarse con los senadores, haciendo lobby para conseguir la promoción al más alto cargo de sus instituciones. Exactamente como era en la época de la Unidad Popular, donde el manejo sobre los militares era tal que Allende llegó a nombrar a los comandantes en jefe de las Tres Ramas a cargo de distintos ministerios de su gobierno, a fin de amedrentar a sus opositores. Así fue que el comandante en jefe del ejército de la época fue designado ministro del Interior, asumiendo la función de jefe político del Gabinete Sociocomunista durante cinco meses, periodo en el que debió reemplazar a Allende como vicepresidente de la nación. En la misma época, el general de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet, fue puesto a cargo de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precio, más conocidas como JAP. Ambos cargos no podían ser más políticos, y así lo impuso el gobernante socialista. Es imposible que ello no nos traiga a la mente las imágenes de Diosdado Cabello, y de otros militares venezolanos ocupando cargos similares. A los más jóvenes les pido que imaginen el escándalo que se armaría hoy si a Piñera se le ocurriera nombrar al comandante en jefe del ejército en reemplazo del ministro Blumel. Ello, por supuesto, por tratarse de un gobierno de derecha, porque si fuera de izquierda, la prensa militante y sus socios de los organismos internacionales saldrían a calificar la medida como un loable intento de pacificación nacional. Es importante resaltar que con medidas como las que propone Navarro, las Fuerzas Armadas avanzarían como borregos al matadero hacia el modelo de manejo político que les esperaría si no votamos rechazo en el plebiscito de abril. Pese a la discreta forma en que son tratados por la prensa, los hechos de violencia siguen agobiando nuestra sociedad, en especial en ciudades como Antofagasta. En la Perla del Norte, los grupos violentistas no paran de causar daño, saqueando e incendiando locales comerciales sin que se haga algo para detenerlo. En Peñalolén, entre tanto, una subcomisaría de carabineros es atacada con armas de fuego, resultando gravemente herido un cabo primero con un tiro en uno de sus ojos. Confirmando la magnitud de la mentira construida alrededor del uso de escopetas por la policía, imágenes de video tomadas durante un disturbio en Yayay permiten la captura de dos criminales que, operando escopetas hechizas, hirieron con perdigones a un capitán y a un cabo de carabinero. Por supuesto que el Instituto de Derechos Humanos no se hizo presente en ninguno de los casos señalados, al no verse afectado alguno de sus pupilos. Confirmando la mala fe con la que se ha tratado a nuestros sacrificados carabineros, la Corte de Apelaciones de Santiago rectifica la injusta resolución de un tribunal de garantía que mantenía en prisión preventiva a cinco carabineros por supuestos delitos de tortura cometidos durante la detención de un violentista en el mes de diciembre. En fallo unánime, la Corte estimó que no había razones para atribuir como tortura a las lógicas maniobras realizadas para reducir a quien se oponía a la detención, debiendo recalificarse los hechos como un posible uso excesivo de la fuerza. Por supuesto, nadie responderá por la humillación sufrida por estos servidores públicos al haber sido expuesta a su imagen por televisión. Lo más grave es que todo el sistema está consciente de que los gritos y acusaciones de los subversivos forman parte de las instrucciones contenidas en su manual de guerrilla urbana, donde se les recomienda acusar a la policía de tortura, violaciones, secuestros y cualquier crimen que se les ocurra a fin de atraer la atención de los organismos de derechos humanos y dar vuelta a la situación en contra de la policía. Los jueces y fiscales no deben olvidar que es su obligación irrenunciable la correcta y desideologizada evaluación de este tipo de acusaciones, especialmente al saber que normalmente ellas son falsas. Soy Patricio Quilote.